El arqueólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Eduardo Merlo Juárez, solicitó que los fuertes de Loreto y Guadalupe, así como todas las áreas que los rodean, sean declaradas Patrimonio Monumental Histórico de México, con el objetivo de evitar mayores daños como los que ya se registraron por la construcción del Centro Expositor. Asimismo, aseguró que el daño que provocó el proyecto de la administración del gobernador Mario Marín Torres es irreversible y ahora es urgente que en el futuro ya nos autoricen obras que causen afectaciones. Al final advirtió que existen particulares que en la zona sur intentan desarrollar un centro comercial, lo cual también afectaría el monumento que hace famosos a los poblanos por la batalla del 5 de mayo. Por otra parte, la UPAEP dio a conocer la convocatoria Los Ojos del Espíritu, que realiza junto con el Centro de Estudios Guadalupanos, el tema La Virgen de Guadalupe, Juan Diego, es una aportación de la institución al Bicentenario de la Independencia. Los soportes en los que se puede participar son pintura, escultura, fotografía, diseño y video multimedia, y está dirigida a estudiantes y a todos los artistas poblanos. Aceptará solo trabajos inéditos y el jurado estará integrado por personas de diferentes áreas del arte. Resaltaron la recomendación de hacer la propuesta con respeto por ser un importante ícono religioso y por respeto a los fieles. La convocatoria cierra el próximo 7 de octubre y se puede consultar en www.paep.mx-museo. Con las obras seleccionadas se montará una exposición colectiva en el Museo UPAEP. Se otorgarán un primero, segundo y tercer lugar de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos respectivamente. Y la idea de esta convocatoria es que los artistas contemporáneos pongan su ingenio, su creatividad y nos presenten cuadros sobre la Virgen de Guadalupe y sobre todo San Diego que hace parte de este tipo de convocatorias y ojalá tengamos una buena respuesta de parte de los artistas. Informo para el consulta Genaro Cepeda. Genaro Cepeda.